Bueno pues somos sus amigos los renovados de California, oiga Ahí les presentamos una cancioncita que va por nombre Perro de Dancho Y dice más o menos, así que les compa Marcos, y dice Toma sol y el caminito, y así llegué hasta tu casa Venía a pedirte un besito, y decirte que me encantas Toma sol y el caminito, y así llegué hasta tu casa Soy como perro de rancho, que no se pierde ni cansa Y menos cuando trae ganas, de que le rasguen la panza Y yo me muero de ganas, esa es mi dueña muchacha Soy como perro de rancho, corriente pero bien fiel a la mala Soy muy bravo, pero para proteger lo que quiero Yo te quiero, también te dejo querer Como comida tengo, pa' trabajar todo el día Para darle tanto preciosa, todo lo que tú me tiras Y a veces a mí están sueños, que un día me desolta el crío Soy como perro de rancho, y aquí me vas a tener Ya te dije, soy corriente, pero también soy muy fiel Quiero que tú seas mi dueña, quiero que seas mi mujer Quiero que tú seas mi mujer